y hola qué tal amigos cómo están aquí en un nuevo vídeo les hablaré de una noticia importante y es de que les hablaré de un nuevo legionario que tendrá nuestra selección chapina así que sin más preámbulos empecemos este vídeo hola qué tal buenas mi nombre es julio rodríguez tengo 23 años de edad y me desempeño como media punta y delantero y manejo muy bien las dos posiciones y bueno como cualquier futbolista se tiene el deseo y las ganas de querer salir al extranjero pues gracias a dios están manejando unas opciones y bueno también me gustaría poder formar parte de la selección nacional yo creo que mi estilo de juego podría aportarle mucho a la bicolor también me podría adaptar a cualquier sistema utilizado en el proceso y pues bueno gracias a dios pues que juntos con la garra al deseo las ganas y la ambición de querer trascender y poder buscar este un objetivo con la selección nacional que es el deseo de todos este poder luchar en un mundial pues me gustaría por formar parte y aportar lo aprendido en el fútbol y por qué no pensar en grande y llegar de la mejor forma al al mundial añorado y bueno mis características dentro del terreno del juego son me considero un jugador muy técnico un jugador que le gusta tener el balón a los pies un jugador que le gusta dirigir dentro del campo le gusta ordenar que impone liderazgo dentro de sí dentro del campo y pues bien me gustaría poder este adaptarme a cualquier sistema establecido en el proceso y pues bueno como ustedes están preguntando quién es este nuevo legendario pues se trata de nada más y nada menos que de julio rodríguez julio rodríguez que actualmente jugaba para el colomba fc el equipo de segunda división de guatemala afc del continente asiático son dos equipos participantes fundación fue en 1973 cabe resaltar que los equipos campeones en la temporada 2008 2009 y 2009 al 2010 pudieron disputar la copa mundial de clubes de la fifa y bueno ahora les voy a hablar de la competencia que tiene julio en su equipo el jugará y fc pues él como dice bien en su vídeo el centro delantero entraría en delante en la delantera y hay jugadores delanteros hay tres árabes tres árabes uno de 21 años otro de 20 años y uno de 16 años hay un brasileño de 25 años un francés de 20 años y también hay un africano de 31 años en lo que es la delantera del jugará y fc y que bueno ya tiene claro que va a ir a competir en el puesto y ahora les contaré en la biografía de julio como fueron sus pasos en el fútbol empezó en las fuerzas básicas de marquense sub 8 a la sub 15 después pasó por comunicaciones después el rosario y por último estuvo en colomba fc pues bueno amigos esperemos que todo esto del kobe 19 pase y podamos ver a julio en acción acaba de resultar que el fichaje está 60 por ciento comprobado así que esperemos que se llegue a concretar más para que podamos ver pronto a un nuevo legionario y así él expresa también que quiere estar en selección nacional así que bueno amigos me despido y les dejo aquí un video de julio rodríguez y los invito a seguirme en instagram el link está en la descripción chao qué tal buenas los saludos amigo julio rodríguez espero que se encuentren bien y que os me los bendiga de allá que cada acción que cada emprendimiento y cosa que realicen sea mucho éxito para su persona y bueno acá un saludo para la página de mi amigo josé food gt hermano que usted siga bendiciendo que sigas cumpliendo todas tus metas tus sueños tus objetivos y tus anhelos que con el ayuda de dios todo es posible mi hermano y bueno acá también un saludo para todos ustedes gracias por el apoyo hacia mi persona y que juntos como guatemaltecos sigamos unidos para poder lograr los objetivos trazados y establecidos y bueno acá también instándolos para que invitándolos para que juntos como guatemaltecos sigamos unidos para pronto poder vencer esta situación complicada que estamos viviendo y con la ayuda de dios pronto volveremos a la normalidad los saludos amigos julio rodríguez bendiciones